Recibo el nombre de mi esposa, así después se lo cobro el seguro. Pero ya es hora de recuperar, ¿no cree? Mire, si no tiene dinero, no le cobro la consulta. No, no me entendió, doctor. El seguro me devuelve mi dinero y así quedamos contentos. Frida, no le cobre nada al señor Salazar. Mire, yo no me presto esas cosas. Doctor. ¿Es hora de recuperar o no? Haga el favor de retirarse. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.